Bueno, Genaro Marengo, te han elegido figura del partido. Me imagino que es muy contento. Sí. Bueno, ¿cómo fue el partido? Bueno, muy empatado. Lo empatamos, pero lo llevamos a empatar. O sea, fue un partido peleado. Peleado. Entre los dos. Bueno. Salimos empatados 0 a 0. ¿Querés mandar algún saludo? Sí, a toda mi familia. Bueno, muchísimas gracias. Chao.